¿Qué es lo bueno que me está pasando? Estoy muy contento por el partido y por los tres puntos, muchos, pero al final son felicitaciones tanto de conocidos como de familiares que se agradecen y bueno, son cosas que pasan. Un día muy especial, al final lo pasé con la familia, que es los que han estado ahí siempre apoyándome y tienen ellos también gran culpa de esto. Bueno, ha sido una semana muy especial para mí, pero como ya he dicho antes, lo que ha pasado ya es pasado y ahora hay que centrarse en lo que viene este fin de semana, que es el Aleti, a trabajar día a día para intentar el domingo traer los tres puntos de vuelta a casa. Sí, se puede decir que ha sido una de las mejores, pero esperemos que sea el principio de una larga historia todavía, ya que soy muy joven y bueno, con tranquilidad afrontaremos las cosas. Yo todavía soy joven, sé que tengo muchas cosas por aprender por todos los que tengo al lado, pero bueno, mientras venga, bienvenido sea. Pero ya sabemos que hay que tener tranquilidad y afrontar las cosas con tranquilidad. Bueno, yo me centro en el trabajo, en el día a día, en la oportunidad que estoy teniendo. Es verdad que estoy muy contento donde estoy, que estoy intentando aprovechar los minutos que me está dando, pero si algún día tengo que volver abajo a jugar con el Sanse o lo que sea, estaremos listos para ello también. Sí, yo he sido siempre la Real, desde pequeñito le he apoyado y bueno, los derbis siempre se han dicho que son partidos especiales, que se viven de diferente manera y bueno, desde pequeñito, cuando juegas también de pequeño esos partidos, los sientes diferente, la semana también se vive de diferente manera y bueno, esperemos el domingo poder conseguir los tres puntos. Yo creo que el cúmulo de todo es lo mejor que me está pasando, al final la confianza cada día es mayor, cada día me siento más a gusto y eso es gracias a todos que me están apoyando y me están dando todo tipo de consejos para que cada día vaya mejor. Yo pensaba en ir a cada entrenamiento, a darlo todo, a intentar mejorar día a día como jugador y bueno, luego lo que tuviera que venir ya vendría y pues bueno, he tenido la oportunidad de vivir todo lo que estoy viviendo y bienvenido sea. Bueno, yo estoy agradecido a los dos, al final uno fue el que me introdujo y el otro pues bueno, me está dando la oportunidad y la confianza de estar ahí, que al final para mí con 18 años es una oportunidad muy buena y intentar devolver esa confianza que me está transmitiendo. Yo llegué en cadetes y desde entonces he estado aquí hasta ahora y bueno, yo ya lo tengo como una familia esto, que me ha dado la oportunidad de poder vivir esta experiencia y solo que puedo estar agradecido al club. Es algo muy especial tanto para mí pero también para ellos, al final de un año para otro que te cambien tanto las cosas pues se nota tanto en ti como en tu familia y bueno. Sí, bueno, al final cuando eres pequeño siempre te fijas en lo de arriba y al final pues ves gente como Anso, como Xavi Prieto, como Miquel que llegaron muy jóvenes pero han estado durante muchos años en el primer equipo y bueno, siempre tienes la ilusión de poder conseguir lo que han conseguido ellos. Sí, yo he sido siempre la Real, desde pequeñito le he apoyado y bueno, los derbis siempre se han dicho que son partidos especiales, que se viven de diferente manera y bueno, desde pequeñito, cuando juegas también de pequeño esos partidos los sientes diferente, la semana también se vive de diferente manera y bueno, esperemos el domingo poder conseguir los tres puntos. Gracias.